¿Qué es esto? Carta para harta, de una chica anónima, ya puede ser de clase 738 miércoles 14 de septiembre, que bonito que eres Sol O sea, literalmente mi mejor amigo, ahora mismo es el maldito Sol porque es que lo veo todos los malditos días y no falla, miradlo, ahí está Y personalmente creo que el sitio donde está la fucking Maximo House es el sitio más bonito para ver paisajes impresionantes Porque si fijaros en esto, me dice que esto viene en una película y que es totalmente falso y photoshopeado y yo me lo creo ¡Qué locura, tío! Espero desayunar algo bueno después de dejar a las niñas, algo rico, como un pedazo de croissant Hace tiempo que no me como un croissant para desayunar La verdad es que me gustaría cumplir mi maldito primer sueño, que es malditamente comerme un croissant El sueño tengo muchísimo Como todos los putos días, tío Odio levantarme a las 7 y pico Después de dejar a las niñas nos pusimos a hacer el tonto con el coche Yo desayuné mi fumito y un Twix en el maldito coche Y los chicos me animaron a cantar Sí, sí, empezamos a cantar todos Y como no, pues la verdad es que llegamos 10 minutos tarde Cagada tras cagada Vale, estoy bajando las careras, es que soy tonto He llegado tarde, me cago en la leche He llegado tarde, es que soy tonto Vale, tengo un dilema ahora mismo Entrar tarde para que toda la clase me vea y diga Vale, otra vez la está liando el maldito harta No es mi culpa, tío Bueno, un poco sí, tío Estoy rayadísimo ahora mismo Dos opciones ahora mismo O entrar a clase tarde y hacer el ridículo delante de todos Segunda opción Quedarme literalmente encerrado en el baño Como si no hubiera ido a historia Me he dormido y punto, pelota Y no hacer el ridículo ni hacer nada Ponedme en los comentarios que haríais vosotros Entrar o no entrar Voy a llamar a Ana Karia Vicario para pedirles consejo Esto va a ser votación popular Mientras que le estoy llamando No olvides suscribiros al canal Es que es totalmente gratis Es que literalmente estamos creciendo una locura Estos últimos días que estoy literalmente en el cole Los blogs los siguen Más de 600.000 personas al día En 24 horas Más de 600.000 personas ven los malditos blogs Por lo cual entras tú también a la familia MaxMosquad La familia que más rápido está creciendo en todo YouTube Pulsando este botón rojo para que se convierta en gris Así tendrás entretenimiento absolutamente todos los días A las 8.40 horas españolas Activaros la alarma porque si ven los primeros Os daré un corazón Y vamos a intentar llegar a esos 75.000 likes en este vídeo Vamos becario, aceptame la multa llamada, tío Becario, vamos, por favor Espera, espera, que está viniendo alguien un segundo, becario Creo que se ayudaron Escúchame, he llegado tarde No sé si entrar a clase de historia No, no, porque no quiero hacer el ricordante de todos ¿Qué hago, becario? Entro, no entro No, no, Arta, escúchame Esto es muy serio Claro que tienes que entrar a clase No vas a hacer el ridículo ni nada parecido Es muy serio Perderte un día de clase Tienes que ir No, pero becario Solamente una hora Encima que la profesora viene de historia Me llevo genial Da igual Tienes que dar ejemplo A todos tus seguidores Tienes que ir a clase Agustar la hora Y agustar la pequeña bruta que te pasa Porque como tú has dicho te ya Muy bien Igualmente te tiene que estar la bruta Ya, lo sé, lo sé, becario Pero ya no es por el profesor Ni por los seguidores Y es que literalmente estoy en todos los vídeos Diciendo que hay que estudiar Hay que estudiar Hay que estudiar Hay que estudiar Es verdad Hay que estudiar Es muy importante Pero es que no quiero hacer el ridículo En frente de la clase, tío Porque ya sabes lo que pasó Por ejemplo en castellano Que hice el ridículo ya en la pizarra, tío No quiero caerle mal a la gente, ¿sabes? Lo mejor es ser sincero Vale Pues nada, becario Venga Chao Llega Buah, no sé, tío Es que no sé lo que hacen literal Es que No, yo que sé Tío, esto No sé Literal, llevo perdidos 20 minutos de clase ya Nakar, 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 nakar Necesito la opinión de nakar Estoy llenando a nakar Dime, bro Pero tú no estabas en clase Sí, pero que he llegado tarde Joder, tío ¿Cómo he llegado tarde, tío? Es que soy imbécil Es que me acuesto súper mega ultra tarde Y editando Y pensando cosas para loscriptores De la Maximus Club Que no puedes llegar tarde a clase Que te voy a echar loca Que ya lo sé Pero que ahí está la cosa Llevo encerra 20 minutos Llego tarde 20 minutos en el baño Hace 6 que estoy en el baño más o menos Pero es que no sé si entrar y hacer el ridículo O no entrar Yo qué sé Estoy nervioso No, no entres Si llegas tarde no se entra No será el ridículo Tío delante la gente No llegues tarde No entres Es que me cae bien la profe No sé si entrar Si ya es por si le caigo mal O bien a la gente Pero que el otro día Ya hablaste con el director Hiciste mal las frases Sacaste un pelo en el examen Te vas a caer mal a la gente No entres a clase, tío Vale Vale, hazme caso Vale Te voy a hacer caso Chao Es que al final nakar tiene razón, tío Es que no le quiero caer mal a la gente, tío Quiero integrarme bien en el grupo Y como, vamos Soy el único nuevo aquí en clase Pues no le quiero caer mal a la gente, tío Simplemente voy a esperar A la siguiente clase Y entro como yo que sé He llegado tarde porque me he dormido una hora Pero al menos llego con todo, ¿sabéis? No entro mientras que todo el mundo está dando clase Estoy muy rayado, la verdad, tío Uf, qué rabia Esperando a que toque el timbre Di más malditas vueltas que una peonza Parece que el baño sea literalmente mi lugar favorito del colegio Si es que siempre me veis ahí Está guay el baño, ¿no? Está guapo Me saqué la foto diaria ¡Qué guapo salgo! Es mentira, soy muy feo Ni con una chica me quiere Es broma O no Cogí tranquilamente y me fui a clase Porque como no había absolutamente nadie en el pasillo Pues dije, pues voy a grabar el pasillo Quedan cinco minutos para el timbre Por lo cual yo ahora mismo lo que voy a hacer Es irme a la clase de castellano directamente Esperar a los chicos ahí Y como si no hubiera pasado absolutamente nada No hay nadie, está todo en silencio Porque es que literalmente Todo el mundo está en clase Ahora que no suena el alarma Yo ya me presentaré a la otra clase Súper mega auto a chill Desarme suerte Suscribiros al canal y darle un pedazo de like Hora de castellano Odio la hora de castellano Me senté como siempre bastante asqueado y bastante nervioso Y otra vez el señor Carlos Que por Dios, Carlos Me dijo de salir otra vez a la maldita pizarra A analizar una frase Delante de todos Obviamente yo no quería Porque es que para hacer el ritmo la otra vez delante de todos Pues no lo hago Pero bueno, al final el profesor Carlos me obligó Y yo lo que hice es tapar el móvil O sea, si lo tenía así, enfocándome Pues hice Pues para que nadie lo viera Salí a la pizarra Obviamente lo hice mal Porque se me daban fatal las clases El profesor Carlos me echó la bronca Delante de toda la clase Otra vez yo humillado Delante de toda la fucking clase Con mucha vergüenza Porque lo había hecho mal Algo que relativamente era fácil Pero quería pues ir a estudiar un año y medio ¿Cómo queréis que me... Me acuerde de eso Es que es imposible El caso es que me senté súper mega asqueado Y mirad a que yo me sorprendo Y diréis, Arta, ¿por qué te sorprendes? ¿Qué pasa? Pues porque yo había dejado la mochila colgada en el lado izquierdo O sea, porque está al revés Y cuando me senté en la mochila estaba con la tira en la derecha Esto es cuando me fui Esto es cuando volví En ese momento no le di mucha importancia Pero de eso es lo que va el vlog de hoy Pero bueno, yo estaba súper ultra mega rayado Porque había hecho las cosas mal Y además hoy recordar Que tenía una hora extra de castellano Tuve que quedar una hora Después de esa hora Obviamente yo también volví a casa Y mirad lo que pasó cuando abrí la mochila Para sacar la agenda Para ver si había deberes Por Dios, tío ¿Cómo estás? Vaya día de verdad De malas llaves Tengo que parar la nación Va, chicas, va Chicas, chicas Chicas, ya está Por favor, chicas En serio, en serio Mira, acabo de venir Mira, litra 20, 11 de la maldita tarde Subo el maldito vlog a las 8.40 Tengo que aún editarlo Así que por favor, chicas Ni os pedéis Simplemente os pido Pero díselo a ella Que no me ha dicho nada Os pido, por favor Os pido, por favor Que no me calentéis la maldita cabeza Y que os vayáis Pero, pero, ¿cómo está ido el día? Como siempre Es que no nos lo dices, tío Siempre, rarillo el tema Otra vez Pues la gente de clase Tienes que rayar siempre Porque los profesores no vayas No queremos verte rayado Sí, pues Me desaponte Y los papas me matan Bueno, chicas, porfa Iros Y yo Yo me quedo aquí Pienso 5 minutos Y me pongo a editar el vlog de hoy Porfa, porfa En serio En serio, porfa En serio, por favor Dejarme solo, porfa Dejarme solo Dejarme solo En serio La deliteral que tengo Nada Menos y nada Para grabar esto Para despedir el maldito vlog Para editarlo Para subirlo Para hacer la miniatura No, no Es que no llego No, no llego a las 8.40 ¿Qué? ¿Qué es esto? Carta para harta Guapo Y harta De una chica anónima Ya puede ser de clase Hostia Por una parte estoy rayado Pero por otra parte No estoy rayado ¿Sabes? Es en plan Hay una persona que me quiere en clase O al menos me ha hecho una carta buena O es mala No lo sé Pero es que mirad Literalmente hay un montonazo de corazones Me pone guapo Además No sé si lo ha hecho Una de mis clases Me la han metido en el patio No tengo ni idea Becario ¿Qué haces? Becario ¿Qué haces? Estoy practicando para cuando venga A las 4 de leer Oye Has vuelto Por fin He vuelto He vuelto He vuelto Por fin No, no, no ¿Has comido bien? Literalmente acabo de volver del Insti O sea, son las 8 y 10 Y acabo de volver del Insti Publico este vlog A las 8 y 40 Así que tengo media hora Así que becario ¡No llegamos! Sí, llegamos Sí, llegamos Bueno, te vengo a enseñar una carta Vale Esto es una carta totalmente real Que resulta Acabo de abrir la mochila Y me la acabo de encontrar Yo solo diré que hay corazones Aquí hay corazones Y aquí pone que es de una chica anónima para Arta O sea, que no es para otra persona Sino que para mí Pero la cosa es que no sé Si es una chica de mi clase Del colegio Del tren igual O de lo que sea Del tren A lo mejor es de clase ¿Has hablado con alguien hoy? No he hablado con absolutamente nadie O sea, hay como 25 chicas de 30 ¿Cuántas somos? Somos 37 en bachillerato Literalmente somos 37 Eso es una clase enorme Eso es mucho Hay 25 chicas Solamente somos 12 chavales De las únicas chicas que yo conozco así Más o menos bien Mirad Hay una chica que se llama Natalia Que ya os he dicho Que es inglesa ¿Vale? Su mejor amiga se llama Esther Que bueno, se sientan prácticamente Bueno, de un pupitre a otro Después tengo una chica llamada Judith Que es española Yasprit, creo que es De India Hay muchas chicas Que yo aún no conozco Sí, o sea, hay muchas chicas Pero es que claro No sé quién me ha podido escribir esta carta Pone chica anónima Pero ahora la Ahora la No he hablado con absolutamente ninguna chica becario Ninguna Eh, tiene que pasar por un control, eh Si quieres hablar con ella, además Control rutinario de becario, ¿no? Claro, claro Por supuesto, hombre Yo lo... A ver, no es que... Eh, se lo ve enseña Martina Becario, que te caes Cuidado, hombre Con mi maldita carta Ya me caigo Vead que quiero ver Cómo reacciona Martina Pero que no se lo diga yo A ver cómo reacciona Que se lo diga becario Guau, qué ganas tengo De abrir esa maldita carta Guau Martina, ¿qué te pasa? Que estoy muy rayada ¿Rayada por qué? ¿Exactamente? Porque a Arta le van muy mal las cosas Se está empezando el cole Y ya se equivocó Y ya todos le tienen manía Y lo tienen fichado, ¿sabes? Ya Y ya cualquier cosa que haga Ya la caga Y en el instituto que va Son súper estrictos No, hombre No, becario sí Martina, no es así Mira Arta acaba de empezar Se ha encontrado con algo nuevo Que no esperaba encontrarse Entonces se tiene que adaptar No es que lo esté haciendo mal Él lo está haciendo genial Yo me preocupo por él Porque está muy rayado Y lo paga con nosotras Que está enfadado contigo No, no está enfadado Está como preocupado Como rayado No sé Yo lo veo triste Más que rayado contigo O lo que sea Por lo del cole Yo lo veo triste Es que sabes qué pasa Que él dice que va Porque le gusta o tal Pero en verdad A él no le gusta Él solo quiere Bueno, él quiere aprender Pero quiere que nuestros padres Pues se arregle todo, ¿sabes? Lo hace todo por vuestros padres Que lo sepas Y eso es de admirar, ¿eh? ¿Tú crees de verdad Que todo está mal En la vida de Arta? ¿Nada está saliendo bien? Tampoco, pero no sé Estás muy mal Entonces Yo soy la perfecta persona Para animar a alguien Que está deprimido Y lo haré con esta preciosa carta Que... Eh, no, la robé No, la robé No, la... ¡Carta para Arta! ¡Guapo, Arta! No, es para Arta No, no se puede abrir si bien ¿Chica anónima? ¿Cómo con una chica? ¿Una chica anónima? De cole De cole ¿Pero Arta le gusta a una chica? No Uy, pero eso no me lo ha contado No, no Martina A una chica A ver, un segundito No No me des la carta Un segundito Para un segundito, por favor Qué bonita letra, en verdad A una chica le gusta a Arta A Arta no sabemos si le gusta a esa chica No la conoce No la conoce No Con Arta no Que le he robado la carta Mirad qué preciosas pistas Es que me encantan Martina, ¿qué estás haciendo? Martina, ¿qué haces? Eh, Max ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arta, ¿qué es esto? ¿Tú por qué tienes esto? Arta, ¿qué es esto? Martina, ¿qué? ¿Por qué tú tienes eso? Martina, ¿por qué tú tienes eso? Martina, ¿por qué tú tienes eso? ¿Qué es esto? Venga, salta Martina, ¿por qué tú tienes eso? Dime de quién es esto No, en serio, ¿de quién es esto? ¿De quién es? Es que no sé de quién es Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que esto pinta de una chica, ¿eh? Sí, es de una chica Porque mira lo que pone detrás Mira lo que pone detrás Esa que me contabas Pero sí, se acaba de llegar Y acabo de verla Y me siento traicionada Que no, hombre, que no Que yo Que yo lo que quería hacer Es contártelo Pero que me cae Y ha cogido la maldita carta Ah, Max, por favor Eres un perro No, Martina No, Martina Martina Martina, Martina Martina, Martina, Martina Martina, Martina No te suelto, no te suelto Tres, dale, dale Sube, sube, sube ¿Estás? Vale, wow Vale He venido Esa que las cosas En cuanto se he echado de la habitación Literalmente me he encontrado con esto Tengo 25 malditas chicas en clase 25, Martina ¿Hay alguna guapa que te llame la atención? Pues mira Yo ahora mismo Después de todo lo que está pasando Y todo lo que ha pasado Literal Que no No, es que no me fijo Me parece guapa ¿Qué te fijas en las hormigas? Ahora mismo Ahora mismo me gustan las hormigas Pero a ver Brad Yo solo te he preguntado Que si te parece mona alguna chica Pues a ver De las pocas chicas que conozco Que no No, no, no Martina ¿A ver qué sonrisa? Porque no Ya sabes Cómo son las cosas Ya sabes Cómo son las cosas ahora vivo Va Martina Déjate la tonta Pues si Te da igual Ábrelo Primero se la quiero enseñar a Aria A ver cómo reacciona La vas a abrir Que no la voy a abrir Que se la voy a enseñar Ah, vale Y después la abrimos todos juntos ¿Vale? Primera con mi hijo Porque literalmente Quedan 20 minutos Para subir el blog de hoy Así que vámonos corriendo Aria, 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 aria Ari, aria, 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 aria Te explico rápido Porque tengo que publicar el blog de hoy Básicamente tengo una maldita carta De una chica No lo has activado, eh Tengo una carta De una chica No lo has activado Sí, literalmente O sea He abierto la maldita mochila Y nada Pues he visto que hay una maldita carta Lo que pasa es que no sé De quién es esa maldita carta ¡Hay 25 chicas en mi clase! ¡25! ¿Pero cuánta gente en tu casa? ¡37! Imagínate qué locura es esa ¡37! Carta para la harta ¿Guapo? Claro, qué guapo, hombre ¿No soy guapo yo o qué? Hombre, guapísimo El hombre más guapo de la Tierra del Universo Y de todas las personas que han existido en la Tierra Después del calvo Mi día ha mejorado O sea, no es... Es que no sé de quién es Vamos a abrir ahora mismo esta carta Vamos a descubrir de quién es esta pedazo de carta Y a ver si hay alguna chica que está enamorada de mí Pues, chicas ¿Quién de vosotras dos quiere abrir la matita de carta? No, da igual No, no, no está más la tierna, tío Que luego me sabe mal No, 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 no No he hecho nada No, 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 no A ver, ¿quién quiere abrirla? Ella Pues nada, Martina, abre la matita de carta Va, abrimos las dos, va Vamos a tener un poco de... Va, una, dos, tres Ojo, ojo Apertura de la carta y dentro hay... ¡Uuuu! Un corazón y pone secreto Pero no hay ninguna guapa Sin mí, Natalia Natalia es inglesa Esa chica es inglesa Natalie Pero no hay ninguna niña guapa Que yo qué sé Que no me fijo en las chicas ahora mismo Sí, venga, por eso no te importa su opinión, eh Venga, es que yo Tú, pero porque en vez de secreto Pone secret, ¿sabes? Es en inglés ¿Y cómo sabes que es inglés? La Natalia Pues porque cuando nos estábamos presentando Decían Hola, soy Natalia Soy de Inglaterra ¿Te has dado cuenta si era guapa o no? Pues a ver Me gusta, ¿eh? Sí, te encanta, te encanta Chicas, parad, parad En serio, en serio Ahora, ahora totalmente, en serio Actualmente soy como... Si pestañas te gusta A ver, a ver, a ver Si respiras, eres una cerda Pues vale, ya te están muriendo ¿Sabes? No sé, es como que hace dos veces En base de los algo así Es como que me da absolutamente igual Todas las chicas Literalmente las únicas personas Que ahora mismo por las que me preocupo Aparte de mi familia Son toda la gente que vive en la Maximo House O sea, me importa un montonazo Y son las personas a las que tengo que cuidar No quiero nada con ninguna chica ¿Y por qué te has alegrado por esta cara? Coño, me he alegrado porque A alguien, a alguien, a alguien No sé, a alguien no le di su gusto en la clase ¿Sabéis? En plan, me fallo a alcanzar A ver, a ver, a ver Que nos estás dejando con la intriga Bueno, de verdad No olvidéis suscribiros al canal Porque literalmente esto A lo mejor ¿Qué hora son? Las ocho y media Por lo cual Esto lo estáis viendo literalmente O sea, hace diez minutos Que lo hemos grabado Y lo estoy editando ahora mismo Tres, dos, uno Joder, qué bonita letra Días, dos días Y lo estoy viendo por detrás Y holy moly droly Trolly moly droly Chaval, cuántos caratoncillos Entonces, chicas ¿Qué quieren leerlo primero? ¿Quién? 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 Yo, tío No, yo Pues nada, pues que lo lea Ari De hecho, para que no os peleéis Yo ahora mismo voy a salir Vais a leerlo Para enseñárselo a ellos Y después vamos a ver Cómo reacciono ¡Chicas! Ahora vengo A ver, empieza tú A ver, vamos a intentar No llevarnos mal Vamos a hacer las paces Por un momento Sí, porque queremos saber esto Vale, que queremos saber Cotillo Vale Empieza Arta, entraste a la clase Un chico impresionante Y te lo dice muchísima gente Por YouTube Haces feliz a muchos Pero sin darte cuenta Sé que eres un chico muy listo Humilde y sufrido Creo que me estás empezando a gustar ¿Qué? No te creo Esto no lo puede enseñar a Arta No se lo podemos enseñar a Arta ¡Arta! No te creo Oye, la chica esta debe tener 18 años ¿De qué va? Y se le ocurra como una niña de 9 En plan, mira esto Y todo morado ¿Qué detalles? Me encanta el color de morado Y a mí también es mi lobby El de Arta ¿Y cómo lo sabe? No sé Vamos a decirle que entre Buah, le faltaba solo el viva al máximo Ya, 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 ya Bueno ¡Arta! Hola, chicas ¿Cómo estás? Vas a flipar ¿Por qué? Parece entre que le gustas O una acosadora Vale Tengo un poquito de miedo, la verdad Buah, lo que estás Vas a flipar Vas a flipar Vas a flipar ¿Es bueno? Es muy bueno Es muy detallista la chica Si tú querías Si tú querías algo bueno Tienes algo impresionante Si un chico me dedicara a esto Vamos No me lo piense dos veces No, no, no Muy moradísima, ¿no? No, que va Vamos a dejarnos de este tema Y vamos a reaccionar a la maldita carta Hostia Toda la maldita hoja Está con corazones En plan, guau Y además todas las hizo Me encantan Oye, es verdad Mirad La I, esta Los puntitos Estos son corazones Guau Dios, me encanta A ver Arta Corazón, corazón Entraste a la clase El miércoles 7 de septiembre ¿Es verdad? A lo mejor tú piensas Que todos piensan Que eres un pringao Pues sí La verdad es que pienso eso Porque literalmente La he cagado O sea, mi semana Eres el mejor La peor semana Está siendo por buen camino Arta Sí, súper por buen camino Pero desde que entraste Tres puntos Uy, los malditos puntos Soto otra vez Corazoncillos Me encanta Chias No sé quién ha escrito esto Pero Natalia No sé si ha sido Natalia Pero al menos Oye, la letra me gusta un montón No sé Cada vez que te miro Me salta una chispa Conmigo misma El corazón va a mil Te le he dicho Te le he dicho Te le he dicho Pero yo Que voy a enamorar Más feo del gac Eva, eres guapísima Eres un chico impresionante Y te lo dice muchísima gente Por YouTube Haces feliz a muchos Pero sin darte cuenta ¿Puede ser? Creo que me estás empezando a gustar La cara La sonrisa La sonrisa La sonrisa La sonrisa La sonrisa Maximus Squad Aquí está la carta De una chica Que le empieza a gustar En la clase Así que nada Mañana iré a clase Intentaré averiguar Quién es esa maldita chica Solamente si dejáis 75.000 likes En este vídeo Os suscribís todos Llegamos a esta meta Muchísimas gracias Por apoyar este pedazo de serie Los vídeos están cogiendo Más de un maldito Millón de visualizaciones O sea, un millón de personas Que están siguiendo con nosotros La vuelta al cole Todas las cosas que hacemos En el colegio Así que muchísimas Espero que muchísimas gracias Jessy Arta Esto me ha puesto Muy pero que muy feliz Con ganas de volver Vaya al cole Jessy Arta Y como siempre digo Vive al máximo Vale máximo es Juan Otra vez finaliza el vlog Con una cosa súper extraña Y es que otra vez Está el puto Va Y el puto Va ¿Qué? ¿Qué? Que está viniendo La puta misma persona En capucha No entiendo absolutamente nada Así que voy a acabar el vlog Justamente por aquí Muchísimas gracias Y vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal Chao